Aquí para la segunda parte, el chat. ¡Holi! ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. Hola, Carmen. A ver, están los demás, digan presente. Esta es nuestra última clase, llegó el momento del adiós. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Cantando hi, hi, hippie, hippie, hi. ¿Listo? Ya está. Al final cantamos Colores Esperanza, así todos levantando los celulares para despedirnos. Salón Roedores. Vamos. A ver, ¿qué tal presente? Dice. A ver, Salón Roedorcitos. ¿Qué tal? Bueno, ya tenemos nosotros acá un panorama. Quiero hacer una última parte y con esto nos vamos. O bueno, te vas. Y yo también. Sí, nos vamos. A ver, déjame tomarle foto esto por cerca, si no lo tengas, ya está. Ahora sí. A ver, llegó el momento del adiós. Llegó el momento de la despedida. Contigo hemos hecho un curso completo y ya te vas. Estás preparado para abandonar el nido, para volar, para seguir tu camino. Aunque no es nido de arco, es nido de roedor. Pero bueno, nido es nido. Vamos. A ver, pequeño. ¿Qué pide San Marcos de vanguardismo? Un tema nada más. Y sigue estando en el prospecto, así que este tema tienes que conocerlo. Lo único que te pide de vanguardismo es que conozcas, entiendas, analices a Franz Kafka. ¿Qué sabemos acerca de Franz? Vamos a plantear algunas ideas rápidas. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de Franz Kafka, hablamos de vanguardia europea, ¿cierto? Ya. Pero cuando hablamos de Franz Kafka, hablamos de un escritor conocido como el padre del absurdo. Así le vas a llamar. El padre del absurdo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando alguien dice la palabra absurdo, esta popularmente se recuerda con el nombre de kafkiano. Es decir, cuando estás ante una situación muy kafkiana, estamos en un ambiente muy kafkiano. Cuando hablas algo así sobre kafka, obviamente siempre nos referimos al absurdo. Una situación kafkiana es una situación absurda. ¿Listo? Ya está. Queremos recordar acerca de kafka. Kafka es un escritor vanguardista que desarrolló el expresionismo. kafka es un escritor vanguardista que va a tocar mucho el tema de la deshumanización. Obviamente, deshumanización del hombre. La pregunta es, ¿qué es deshumanización? Tú vas perdiendo tu valor como persona. Tú vas perdiendo tu valor como ser humano. ¿Por qué vales menos? Simple. Tú vales menos porque acá tú vales de acuerdo a lo que ganas. De acuerdo a lo que produces. Ah, es una deshumanización por el sistema capitalista. Claro. Dicho de otro modo, si tú no ganas, si tú no produces, vas a ser marginado. Por eso un tema importante aquí va a ser la marginación del otro. La marginación del improductivo. La marginación del que no gana, del que no produce. Ese es un tema importante que vamos a tener nosotros aquí. ¿Correcto? Pero, si hablamos nosotros acerca de esto, podríamos decir que, dentro de la literatura de Franz Kafka, lo que vamos a tener es que el otro es el que no produce. El deshumanizado, pues. Porque acá tú vales de acuerdo a lo que tienes. Ah, todo aquel individuo que se opone al sistema capitalista está condenado a ser marginado. Marginado. Simple y sencillo. Otro tema importante en la literatura de Kafka va a ser la alienación a la modernidad. ¿Qué es eso? Alienado. ¿Cómo te vas a alienar a la modernidad? Planteémoslo de la siguiente manera. Nos acostumbramos tanto a este sistema que todos prácticamente queremos formar parte de él o formamos sin darnos cuenta. Un ejemplo. Las personas ahora viven, hacen, producen sus cosas de acuerdo al sistema, a la ganancia, a lo que hay que producir. Por ejemplo, por ejemplo, si hablamos nosotros acá, si hablamos nosotros acá, vamos a plantear nuestra idea de la siguiente forma. Todo gira en torno al trabajo. Yo cuido mi salud por el trabajo. Yo cuido mi imagen por el trabajo. Yo busco una casa cerca a mi trabajo. Yo me alimento para seguir trabajando. Mis amigos son del trabajo. Mis experiencias son del trabajo. Y cuando un adulto, cuando un adulto se encuentra con otro adulto, ¿qué le dice? Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Alucínate. Todo es trabajo, 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 trabajo. Eso es lo que vamos a tener aquí. ¿Te das cuenta de la idea? Aquí lo que vamos a tener es que todo gire en torno al trabajo. Un ejemplo sencillo. Tú eres un pequeño, tú estás joven, estás en la etapa más enérgica de tu vida, estás en la etapa más fuerte de tu vida. Pero estás encerrado todo el día estudiando. Y no para ser más inteligente, sino para poder acceder a un buen trabajo. ¿Te das cuenta? A eso se le va a llamar alienación a la modernidad. La alienación a la modernidad tiene que ver precisamente con eso. Toda nuestra vida ir en torno al trabajo. Ahora, entonces, desde pequeños queremos que ingreses lo más joven. ¿Pero por qué queremos que ingreses estando joven? Simple. Para que puedas egresar estando joven. ¿Para qué? Para que puedas tener más años de trabajo. Para que puedas trabajar pronto. Ese es el objetivo. Producir y ganar dinero. A eso le vamos a llamar alienación a la modernidad. ¿Y a qué costo? Al costo de una vida burocrática. Por eso es que Kafka critica la vida burocrática. ¿Por qué Kafka critica la vida burocrática? Porque Kafka va a denunciar, sobre todo, esta idea de encerrarte. Antes de 20 está bien. ¿Ingresar antes de los 20 o acabar la carrera antes de los 20? Porque con los niños roedores no se sabe. Ya, obviamente. Vamos. A ver, te lo planteo. Ah, entrar a la universidad antes de los 20. Ah, ya, ya, ya. Ay, no. Bueno, yo pensé que ingresaban. ¿Qué? ¿No tienen ustedes 15 años? Yo pensé que tenían 15 años. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, ¿tienen 5 años más para prepararse? Ya. A ver, escúchame, 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 niño roedor, escúchame. Entonces, ¿cuál es el costo para producir? ¿Cuál es el costo para ganar dinero? El costo para producir, el costo para ganar dinero es quedarte sin vida. El costo para producir, el costo para ganar dinero es trabajar, trabajar, trabajar. ¿Eso qué significa? Entrar en la mañana, salir en la noche, quedarte sin vida y hacer todos los días lo mismo. Todos los días igual. Esa es la vida burocrática que vamos a criticar. Ahora, si hablamos nosotros de esto, correcto, y no va a ser. Si hablamos nosotros de esto, podríamos plantear otra idea. Nada más, yo te pregunto, si todo se centra en producir, trabajar y ganar, las familias van a estar más o menos comunicadas que antes. Piensa. Obvio, menos. Un tema importante en Kafka va a ser la incomunicación familiar. Y si su, cada vez las familias se comunican menos. Por ejemplo, si tú tienes un papá que trabaja mucho, tú sabes que a veces es un papá que está poco presente en casa, o a veces es un papá que participa poco de la familia. ¿Por qué? Porque está ocupado. ¿Cierto? Está produciendo. Simple y sencillo. Si tú te basas en la época de Kafka, en la época de Kafka quien trabajaba era papá, solamente papá. Entonces, como en la época de Kafka quien trabaja es papá, papá tiene derecho. ¿A qué? A renegar, a pelear, a enojarse. ¿Y por qué papá tiene derecho a enojarse? Porque al ser el único que trabaja, él no trabaja para él. Él trabaja para él, él trabaja para ti, trabaja para tus hermanos, trabaja para tu madre, si es que el papá solo trabaja. Si los dos trabajasen, los dos tienen derecho para renegar. En otras palabras, el que trabaja en casa tiene derecho para renegar. Si tienes hermano mayor que empezaba a trabajar hace poco, te darás cuenta de eso. Al inicio es bonito, pero luego también se pone serio. Y al final todo el mundo comienza a marginar al que no trabaja. No, que lave los platos él porque yo trabajo. La clásica. ¿Cierto? La clásica. Ahora, entonces, en este caso, es incomunicación familiar. Obvio, esta incomunicación familiar, ¿qué cosa genera? Esta incomunicación familiar genera autoritarismo por alguno de los padres. En el caso de Kafka, es un autoritarismo paterno. ¿Por qué? Porque es papá el que renega. ¿Por qué? Porque es papá el que trabaja. Y por eso papá lo va a hacer. ¿Cierto? Ahora. De mi familia no va a estar hablando. Habla Diego. Escucha, 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 roedor. A ver. Entonces, ¿qué significa esto? Significa... No, no fue Wilson. Creo, no sé. No sale el nombre completo en el chat. Así que ahora todos son anónimos. Bueno. Te decía, te decía, te decía. Te decía. Calma, calma. Cómete un queso y relájate. A ver. Te decía. Si hablamos nosotros sobre esto, dentro de la literatura de Kafka, como el papá es el que trabaja, el papá es el que produce, el papá es el que gana, el papá también es el que tiene derecho a renegar. Por eso es el autoritarismo paterno. Mira lo que tenemos. Somos expresionistas. Vamos a deshumanizarnos por el sistema capitalista. Vamos a marginar a aquel que no produce, a aquel que no trabaja. Vamos a alienarnos a las reglas de la modernidad. Vamos a criticar esta vida burocrática y las familias se van a distanciar. Y de papá, de papá lo único que tenemos es reproche, enojo, etcétera. Ya está. Estos son los principales rasgos de la literatura de Franz Kafka. Si hablamos nosotros acerca del expresionista Franz Kafka, la novela que nos interesa para el examen se llama La metamorfosis. Pero también tenemos El proceso. También tenemos Carta al Padre. Un detalle sobre estos dos. Escúchame. El proceso es la historia de Joseph Kahn. Un personaje que lo van a enjuiciar. Un personaje que lo van a denunciar. Lo van a procesar. Lo van a sentenciar. Lo van a condenar. Y hasta lo van a ejecutar por un crimen que nunca se dice cuál es. Un crimen que nunca se dice cuál es. Por ejemplo, el tipo lo están llevando, lo están llevando a que lo ejecuten. Y en el momento en que están a punto de ejecutarlo, dice, oye, pero, pero, nadie me ha dicho nada. Y cuando va a voltear a reclamar, le clavan el cuchillo en el pecho. Y solo cae al suelo gritando como un perro. Como un perro. Ese es el detalle. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Carta al Padre, es la obra más expresionista de Kafka. Es el expresionismo en su máxima expresión. Como los padres y los hijos se distancian, como hay una enorme incomunicación, Entonces, la Carta al Padre es el texto en donde Kafka le dice todo lo que quiso decirle. Y nunca se atrevió. Eso precisamente es Carta al Padre. Todo lo que quiso en algún momento decirle, pero no se atrevió a hacerlo. Acá tenemos, por ejemplo, la muralla china. Acá tenemos América. Acá tenemos, por ejemplo, pequeños relatos. La mayoría de la obra de Kafka es póstuma. Kafka estaba enfermo. Y Kafka le pide, Kafka le pide que, si por ejemplo, a su amigo y almacea se llamaba Max Broth, Kafka le pide, Kafka le pide prácticamente que todas sus obras las queme. Así de fácil. Kafka, al encargado de sus libros, Max Broth, le dice prácticamente, quema mi obra. Y entonces, en el momento en que le dice, quema mis libros, quema mi obra. Porque no, no quería que el mundo las lea. Consideraba que las obras no valían la pena. Y él prometió quemarlas. Pero no las quemó. Las publicó. Y por eso es que Kafka va a ser tan recordado hoy día. Porque la mayoría de sus obras fueron de publicación póstuma. ¿Se entiende? Ya está. Ahora, ¿qué más necesitamos? Lo que necesitamos es la metamorfosis. Y de qué tratan. Vamos a ver. Y hablamos nosotros acerca de la metamorfosis. Así se llama la metamorfosis. Es novela de Transkafka. Podríamos plantear algunas cosas. Ya me acordé de la obra. Sí, exacto. Cucaracha, ¿qué hago? Ya. La cucaracha, la cucaracha. Vamos. A ver. Escucha, 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 escucha ratoncito. Si hablamos nosotros de la metamorfosis, con la metamorfosis vamos a tener una novela. Y como toda novela tiene un narrador, el narrador en la metamorfosis se llama Omnisciente. Quiero que notes esto. Transkafka es vanguardista, ¿correcto? Es vanguardista. Pero Kafka es un vanguardista que todavía no es muy radical. Es bastante tradicional. ¿Cierto? Claro, sí, es verdad. Era un insecto. Kafka no va a romper del todo con la vanguardia. Lo que Kafka va a hacer es usar el arte vanguardista, pero a nivel de tema, el estilo, no es vanguardista. Por ejemplo, el narrador es Omnisciente, el tiempo es lineal. Es decir, todo esto es tradicional. No rompe, no rompe las técnicas. Es un relato, un relato tradicional. Tradicional, tradicional, en la forma, en la forma, solo en la forma. ¿En qué no es tradicional? En el fondo. En cuanto al tema, acá sí vamos a tener la deshumanización. Acá sí vamos a tener el abuso paterno. Acá sí vamos a tener todos los temas. La deshumanización del hombre por el sistema capitalista es un tema importante dentro de esta novela. Si hablamos nosotros de la metamorfosis, la metamorfosis tiene varios temas, pero estos temas con los que están acá los hemos visto hace un momento. Ahora, recuerda lo siguiente. Tú abres la metamorfosis y en el momento en que abres la metamorfosis, te encuentras con una frase que dice La mañana en que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto, tenía la sensación de haber pasado una noche de sueño intranquilo. Es decir, de frente comienza con el absurdo. De frente comienza con lo irracional. Esa es una idea muy importante. La mañana en que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Así comienza. Ahora, exacto. Ese es otro rasgo que tienes que recordar. Esto sí es vanguardia. El inicio de la novela se llama inmediarres. Inmediarres. Que significa en medio del conflicto. En medio del problema. Inmediarres. ¿Listo? Otro detalle. Otro detalle. En esta novela vas a centrarte en la figura de Gregorio Samsa. Pero no solo en su figura en cuanto a su apariencia. No, 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 no. Si hablamos de Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es un viajero comercial. Se encarga todos los días de las 5 am tomar el primer tren. Y una vez que toma el primer tren, va a los diversos pueblos a recoger los pedidos. Se siente en un café y comienza a trasladar pedido por pedido. Y cuando comienza a hacer esto de los pedidos, a veces ve que la gente está desayunando y dice, pero ¿cómo ellos pueden tener tiempo para desayunar? Yo con el trabajo que tengo no me da tiempo para nada. Gregorio pasaba días fuera de casa. Gregorio dormía fuera de casa. Gregorio prácticamente vivía fuera de casa. Y solo venía a veces en las noches para dormir o dejando una noche. Y la familia ya lo entendía. Pero Gregorio le suspende su familia. Este Gregorio es aquel que va a representar la deshumanización. Este Gregorio va a representar la deshumanización. Este Gregorio se va a caracterizar ¿por qué? Porque Gregorio va a ser el marginado. Gregorio se va a convertir en el otro. ¿Quién es el otro? El que no gana, el que no produce. Ahora, Gregorio tiene su hermana. Su hermana se llama Grecia. En la novela aparece el padre. Y en la novela aparece la madre. Un detalle importante. Gregorio vivía con su familia. Y se dedicaba a trabajar. Antecedentes. Cosas que pasaron antes de que empiece la novela. Antes de que empiece la novela, Gregorio todos los días trabajaba por la familia. Antes de que empiece la novela, Gregorio iba pensando en lo siguiente. Gregorio iba pensando precisamente en que le faltaba un año. Un año para acabar de pagar la deuda. Gregorio debía a su jefe un préstamo que hizo su padre. El préstamo lo sacó el papá. Pero Gregorio lo está pagando. Y por eso al inicio de la novela, Gregorio dice un año más. Un año más. Y la deuda estará pagada. Pero qué feo trabajo que tengo. Tan solo un año más. Gregorio trabaja para pagar la deuda de su papá. Primera idea. Segundo. Gregorio trabaja para pagarle a mamá la idea de la servidumbre. Porque mamá prácticamente no hace absolutamente nada. Gregorio trabaja para que a fin de año le pueda pagar a Greg una oportunidad para estudiar en el conservatorio. Violín. Gregorio alquila una casa grande para la familia. La familia vive allí pero igual no se siente a gusto. Y todo esto es al inicio. Pero la pregunta es, después de lo que le pasa, la familia sigue siendo igual, después de lo que le pasa a la familia sigue actuando igual, y ahí viene la respuesta, ¿no? Cuando se dice, muchos años después, Gregorio prácticamente planteaba eso. Decía lo siguiente. La mañana en que Gregorio despertó convertido en un insecto tenía la sensación de haber pasado una noche de sueño intranquilo. Al abrir los ojos vio su enorme vientre abultado, negro, y un montón de pequeñas patas que se movían rápidamente. Gregorio se echó para un costado, le crujió la coraza y se echó boca arriba. ¡Qué feo trabajo que tengo! Gregorio entonces se decidió echar para el otro lado y se asustó. Cuando Gregorio se echó para el otro lado se asustó, pero no se asustó porque vio un espejo, no se asustó porque es un insecto. Se asustó porque es tarde para ir a trabajar. ¿Cómo es eso? Vida burocrática. Podrás estar muriéndote, podrás ser un insecto, pero obviamente acá tienes que trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces, lo único que interesa acá es producir. Dime, y si lo único que interesa es producir, la pregunta es, ¿cuál es el miedo más grande? El miedo más grande es no ganar dinero. El miedo más grande es no producir. Imagínate que tú tengas a tu cargo toda una familia, que tengas esposa, que tengas hijos, ahí está. Tienes una roedora, tienes roedorcitos, imagínate, toda la familia roedor. Y entonces tú estás a cargo de toda la familia roedor y tres esposas dicen, pero ninguna te aguanta, hijo. Ya, y entonces, como tú estás a cargo de toda la familia roedor, tienes que trabajar. Imagínate que no puedas trabajar. Es sinónimo de dejar desamparada a mi familia. Ese es el problema. Y con miedo a dejar desamparada a su familia, ¿qué va a hacer? No quiere perder el empleo. Imagínate, Gregorio despierta, se da cuenta que es tarde, ya se habrán enojado, tengo que hacer algo. Gregorio, desesperado, trata de bajar de la cama, se deja caer. Primer capítulo, Gregorio intentando bajar de la cama. Logró caer, intentó vestirse, nada le quedaba, estaba desesperado. Se acercó y en ese momento, escucha la puerta de la calle. Acababa de tocar. ¿Quién? El que acaba de tocar es el mismísimo jefe supervisor. Y el jefe supervisor llega diciendo, señor, señora, Gregorio no ha ido a trabajar. ¿Cómo que no? No, no ha ido. Hemos estado esperándolo y nada, ya nos preocupa su rendimiento. Y entonces, en ese momento, Gregorio se desespera. Gregorio sale de la habitación. Gregorio, en ese instante, trata de cambiarse para salir a la calle. Y lo curioso es que Gregorio, cuando abre la puerta de la habitación, no podía. Intenta abrirla con las patas y no puede. Tiene que abrir con la boca, girar el pestillo, botar una baba marrón asquerosa. Y cuando abre la puerta y Gregorio sale, el jefe lo mira. Y entonces, en ese momento, el jefe dice, señora, su hijo, su hijo, no, no puede ser. Y Gregorio de frente grita, me lavo la cara y se me pasa. Pero nadie le entiende. El huésped salta a la baranda, coge al balcón y se va a la calle. Y en ese momento, Gregorio estaba allí y su padre coge el bastón del gerente y el papá comienza a gritarle, sus, sus, golpeando el suelo. Y Gregorio, asustado, intenta pasar, se atasca en la puerta, el papá lo patea por detrás y todo el lado derecho, de patitas cortas, quedó herido, quedó inutilizado. Curiosamente, Gregorio estuvo tendido en el suelo y no podía más remover todo un lado de las patas hasta que al final, por fin recuperó el movimiento. Lo curioso es que hasta aquí, hasta aquí, es el primer capítulo de la obra. Podríamos definir el primer capítulo como aquel en donde viene la noticia. Aquel precisamente en donde vamos a tener prácticamente una hora, sobre todo en esta parte de la obra, una concepción, me refiero, de Gregorio asimilando que es un insecto. Y cuando Gregorio asimila que es un insecto, intenta caminar y no puede. Y Gregorio entonces, en ese momento, desesperado, Gregorio abre la puerta, la familia se asquea, lo patea y lo vuelve a meter. Esa es prácticamente la imagen que se está proyectando aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? Capítulo 2. En el capítulo 2, Gregorio no sabe qué hacer. Gregorio sabe que la familia va a pasar por problemas. Gregorio escucha que el papá tiene unos pequeños ahorros, se alivia. Y Gregorio escucha que el papá acaba de aceptar el trabajo y entonces papá va a trabajar. Curiosamente, Gregorio vivía encerrado en su habitación y un día la mamá y la hermana de Gregorio quisieron hacer algo por él. primero, la hermana. Cuando la hermana lo veía a Gregorio, la hermana sabía que tenía que hacer algo. La hermana sabía que Gregorio pues tenía que comer, así que le da un vaso con todos los productos y en ese momento Gregorio comenzó a escoger. Curiosamente, hasta en el caso de Gregorio con su dieta, hay un caso animalesco, porque primero viene la hermana, le deja todo al recipiente, vuelve la hermana y todo estaba intacto. Entonces, la hermana cambia al recipiente y curiosamente, en ese momento, obviamente, todos, 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 todos se iban a su curso y lo curioso es que en ese instante el personaje que va a representar a Gregorio simplemente va a querer llorar de desesperación por lo que le diga pues la madre. Gregorio estaba encerrado hasta que vinieron a hacer una conexión en el caso del padre, porque el padre tenía que trabajar y vivía con su traje de intendente todo el día y la madre con la hermana, como te decía, quisieron hacer algo y al ver que Gregorio no estaba en su cuadro, perdón, que al ver que el papá no estaba en la casa, a Gregorio lo vieron debajo del sofá e ingresaron y como notaron que Gregorio chocaba con todo, decidieron quitarle todos los muebles a Gregorio, pero luego la hermana se dio cuenta de que Gregorio caminaba por las paredes y la hermana entonces decidió sacar los cuadros y cuando el papá que entró en casa estaba a punto de sacar uno de los cuadros, en ese momento en que la madre estaba a punto de sacar uno de los cuadros, Gregorio sale de su escondite, Gregorio desesperado porque se van a llevar su cuadro favorito, Gregorio prácticamente va a entrar y va a aferrarse del cuadro, la mamá lo va a ver, la mamá se va a desmayar y en el momento en que la madre se desmaye, Gregorio la lleva a su habitación y entonces Gregorio sale para ver qué pasó, la puerta está cerrada y llega papá y en el momento en que llega papá grita Gregorio está en su cuarto, en ese momento Gregorio muy 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 asustado comenzó pues a tratar de girar y el papá que no estaba para sutilezas abrió con fuerza la habitación, curiosamente una de las manzanas que traía comiendo se la arroja y se le incrusta en la coraza, ese sería Gregorio, ahora es aquí donde el segundo capítulo termina el primer capítulo termina cuando Gregorio es lo nuevo es lo raro el segundo capítulo termina cuando Gregorio va a ser víctima pues de esta perspectiva ahora pero hay un detalle importante que podemos considerar cuando Gret el papá y la mamá se dedicaban a trabajar trajeron para casa a unos androids trajeron a la casa perdón a unos huéspedes y cuando trajeron a la casa a los huéspedes estos huéspedes eran personas muy frías estos huéspedes eran personas que exigían la atención como está trabajando mamá como está trabajando Gregorio y perdón está trabajando Greg y está trabajando papá los tres comienzan a trabajar los huéspedes estaban en casa y la familia prácticamente se volvió esclava de estos huéspedes la familia comía en la cocina para que los huéspedes no lo vean imagínate y un día en que Greg estaba allí la mamá le dijo deleita a los huéspedes con el violín y entonces Greg comienza a tocar el violín cuando Gregorio escucha la melodía en el momento en que Gregorio escucha la melodía te has dado cuenta pero aquí es un insecto Gregorio es un insecto en el momento en que escucha la melodía Gregorio se emociona Gregorio es tan absurdo en la obra que a veces lo describe grande como para atorarse en una puerta y a veces lo describe chiquito como para esconderse debajo de un mueble y este Gregorio en el momento en que escucha precisamente la música no soportó y Gregorio salió de su escondite y en el momento en que Gregorio sale del escondite Gregorio se dirige hacia la puerta Gregorio abre la puerta Gregorio entra en la habitación en la sala principal Gregorio le está tocando el violín y entonces un huésped lo ve a Gregorio y cuando lo ve se asusta y el papá el papá prácticamente en este caso furioso solo mira pero esta vez sería Greg la hermana y Greg dijo papá mamá tenemos que deshacernos de él eso ya no es Gregorio si eso fuese Gregorio hace tiempo que se hubiera ido o entendería que la convivencia con semejante animal no es posible papá mamá tenemos que deshacernos así prácticamente escucha a Gregorio obviamente en ese momento quien quien gritó fue la hermana lo curioso es que Gregorio inmediatamente se esconde en su habitación y está triste hasta que llega la criada la criada abre la puerta de Gregorio y lo encuentra muerto la criada le avisa a los papás los papás cuando se enteraron que Gregorio murió se pusieron furiosos y entonces le dijeron a los demás huéspedes retírense por favor estamos mal se encerraron en la habitación al rato unos minutos salieron la criada dijo que ya había botado a Gregorio la basura el papá solo dijo esta noche la despido toda la familia decide subir al tren y toda la familia decide pedir permiso para y cuando la familia sube el tren me refiero al papá a la mamá y a la hermana la ven a Greg ya está grande la familia acaba de pensar en algo primero algo que acaba de pensar la familia es que debía alquilar una casa pequeña algo algo que algo que pensaba la familia es que tenía tenía que prácticamente buscar una casa más pequeña porque esa la había alquilado Gregorio y es allí donde la hermana se levanta papá mamá la miran y ambos la ven pues la necesitan y dicen oye ya está para conseguirle marido fácil le conseguimos un marido y este prácticamente venía por todos y cuando confirman que Greg ya estaba en edad para casarse ahí termina la novela te das cuenta para que te hagas una idea en el primer capítulo el gran dilema es cómo Gregorio baja de la cama el segundo el primer capítulo va a ser ese el segundo capítulo va a girar en cómo Gregorio está encerrado en su cuarto y quieren vaciar del cuarto y Gregorio se altera y el tercer capítulo tiene que ver pues con la muerte de Gregorio esos son los tres momentos que vamos a considerar nosotros aquí y hasta aquí este es el panorama de literatura universal que viene en examen de admisión listo ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ver la hora y comenzar con las claves a ver a ver le voy a tomar la foto para pasártela dame un segundo a ver déjame tomarle foto ahí está ya estamos ahora sí a ver borramos esto a ver a ver a ver vamos a ver a ver a ver tema vanguardismo semana 4 última semana de despedida el comienzo del siglo XX estuvo marcado por la violencia, se refiere a las guerras mundiales cuando las sociedades europeas parecían estar en calma que les auguraba crecimiento y progreso es asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria y su muerte es la bandera que da paso al desastre bélico se refiere a la guerra bajo esa estrella nace el vanguardismo con este ruido escenario el hombre entra tambaleante a los 1900 ok ya, ese es un texto de introducción pero tiene nada que ver con la pregunta ¿qué movimiento vanguardista presenta la deformación de la realidad? se quieren mostrar sentimientos, emociones algo que ilustra la naturaleza del ser humano imagínate vamos a aflorar todo el mundo interior hacia el exterior a lo Kafka ¿cuál sería la corriente? exacto exacto la respuesta sería expresionismo expresionismo ¿listo? expresionismo siguiente los escritores vanguardistas presentan su obra con una clara idea combativa de abolición la negación a las reglas pasadas es una bandera enarbolada de manera desafiante iconoclasta estás hablando de una actitud iconoclasta la literatura aquí producida responde al individuo y la necesidad inconsciente de quebrar paradigmas iconoclasta de no pensar como imponen las estructuras propias si no se quiere si no como se quiere iconoclasta todo esto es iconoclasta no hay iconoclasta en las claves no ¿cómo va a ser la D? algo parecido iconoclasta ya pues está fácil la B rebelde acuérdate que iconoclasta es aquel que se opone a todo lo pasado ¿cierto? en este caso sería rebelde siguiente 3 sobre la narrativa kafkiana si hablamos de la 3 la narrativa kafkiana dice ¿qué afirmaciones son correctas? aborda la angustia del hombre contemporáneo angustia del hombre actual si la vida burocrática ¿cierto? pueden ser 3 claves desarrolla sus relatos la idea del absurdo si puede ser la A o la D sus historias son sorprendentes y extrañas bueno ¿emplea narrador o personaje? no 1, 2 y 3 dedo 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 pregunta 4 la pregunta 4 dice cuenta la historia a ver la pregunta 4 dice cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se delata ya se refiere a la metamorfosis ¿cierto? a ver dice sobre la metamorfosis de kafka que se puede apreciar sobre el texto precedente a ver dice texto precedente es el texto anterior en el texto anterior te está diciendo que Gregorio se vuelve un insecto y que hay problemas en la familia es decir hay consecuencias con problemas familiares a ver ¿qué se puede afirmar? que es tomada con indiferencia por la familia no la única indiferente es la mamá la mamá que la historia narrada está basada en un hecho real no que va a ser que la transformación de Gregorio afecta es lo mismo que está diciendo arriba la transformación de Gregorio está afectando a la familia y que la transformación de Greg no se transforma 5 en cuanto a literatura del siglo XX ¿qué característica de su narrativa se aprecia en este fragmento citado de James Joyce? a ver ¿dónde está el fragmento? a ver no hay fragmento de mamut ¿dónde está el fragmento? no hay fragmento este no es Joyce a ver estoy viendo sin otra pregunta ¿hay algún fragmento de Joyce? no hay ningún fragmento de Joyce ya piratearon mal a la prefe se lo comieron los pericotes sí ya pero yo te apuesto que la clave es monólogo interior sin leer las preguntas la clave es monólogo interior y monólogo interior fluir de la conciencia ahí está la clave es la de la pregunta es ¿por qué? profe usted es niño ratón un tío rata tío rata no te cuento ¿sabes por qué sé que la clave es la de porque James Joyce no es un autor de prospectos y si en examen de admisión te colocan técnica de James Joyce siempre va a ser monólogo interior porque Joyce fue el que inventó el monólogo interior con Joyce nace el monólogo interior lo que debieron poner allí era un fragmento de sobre todo la literatura o el monólogo de Kafka eso es lo que debieron poner allí perdón de monólogo de Joyce el Ulises pero como no lo han puesto y mencionan el título la clave igual es la de solo que falta el fragmento 6 con respecto a la verdad o falsedad en los siguientes enunciados sobre los temas que desprende la metamorfosis de Kafka marque la afirmación correcta a ver temas de Kafka la alienación del sujeto moderno así dice la descripción de los hechos mediante a ver vamos 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 perdón estamos en la pregunta número 6 verdadero o falso no ya la alienación del sujeto moderno verdadero si hay autoritarismo de ambos padres falso solo de uno la marginación del otro si está marginando gregorio gregorio es el otro la mutación de insecto en hombre vuelve a leer bien la última estás leyendo al revés estás diciendo que va a convertirse de un insecto a un hombre y no de un hombre a un insecto la clave es la la clave es la pregunta 7 completa los siguientes enunciados dice entre las modalidades o técnicas novedosas empleadas por un narrador del siglo XX destaca procedimiento que permite busca algo busca algo narrador omnisciente doctor mayor no monólogo interior puede ser narración objetiva plasmar una visión universal no el quiebre temporal dar una mejor verosimilitud entonces la clave la única es la letra en este caso ajá el monólogo interior mundo interior de los personajes besos sí a ver antes del fragmento que dice la pregunta en relación al fragmento qué tema de la obra puede deducirse tema el padre inexorable premiaba la retirada con silbidos salvajes pero Gregorio carecieron de práctica de la marcha hacia atrás y la cosa iba a ponerse muy despacio y siquiera hubiera podido volver segundos por tres encontrar en su cuarto pero temía con su lentitud en dar la vuelta impacientar al padre cuyo bastión erguido amenazaba deslomarle ajá en este caso prácticamente lo que está pasando es que el papá está amenazante y si el papá está amenazante busca algo parecido con respecto al papá la vez de la anterior imagino porque acá deshumanización del padre no el único deshumanizado es Gregorio el papá no está deshumanizado busca la clave busca la clave busca la clave la C autoritarismo sí el papá es autoritarista perfecto siguiente en relación en relación al fragmento de la metamorfosis se puede afirmar que después de su transformación de Gregorio ¿qué pasó después de su transformación de Gregorio? perdió el empleo la hermana se preocupó por él ¿qué más? bueno dijo Gregorio y era completamente consciente de que era lo único que le había conservado la tranquilidad me vestiré inmediatamente y empaquetaré el muestrario y saldré de viaje ¿queréis dejarme marchar? bueno señor apoderado yo veo usted que no soy asesinado y me gusta trabajar solo que viajar solo que viajar viajar es fatigoso pero no podría vivir sin viajar entonces Gregorio es víctima de una vida burocrática y la clave sería la muy bien muy bien Rodores la pregunta número 10 9 en relación al fragmento anterior de la novela la metamorfosis de Kafka se puede afirmar que la transformación de Gregorio a ver 9999 bueno dijo Gregorio era consciente que era el único que había conservado la tranquilidad me vestiré inmediatamente empaquetaré el muestrario otra vez Gregorio está convertido en un insecto pero está pensando hacer las cosas como si nada entonces obviamente obviamente sería solo piense continuar con su trabajo recibe un apoyo de su jefe se puede afirmar que después haya que es lo que va a pasar con después de Gregorio después de su transformación que Gregorio sigue queriendo trabajar entonces la clave sería si la solo intenta continuar con su trabajo siguiente sobre el aspecto formal del texto se evidencia cuando Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto después de una noche sueño intranquilo vamos tú sabes que el narrador es este este se llama uso del flashback la clave de la 10 no perdón omnisciente discúlpame omnisciente ¿por qué? porque es un narrador en tercera persona si te dice a nivel formal estamos en un narrador en tercera persona no hay flashback no hay capítulos ni primera siguiente Carquito presenta Gregorio frente a su nuevo estado corporal cómo se porta Gregorio ante el nuevo el nuevo el nuevo estado eso es lo que está pagando a ver dice ¿dónde estás? ya 10 no era un sueño su habitación una auténtica habitación humana si bien algo pequeño permanecía tranquila entre las cuatro paredes harta o conocida por encima de las mesas sobre las que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados Samsa era viajante de comercio estaba colgado aquel cuadro que había poco había recortado una revista colocado en bonito forno dorado ya y al final al final diría ¿no? la mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa de la phaser de la ventana lo ponía un melancólico ¿qué pasaría? pensó si durmias un poco más y olvidas todas las cifraduras ajá y esto de acá es la once son cosas extravagantes ¿qué se puede afirmar? claro son cosas extravagantes y no deben seguir pensando así muy bien ahí sí la clave sería la c doce sobre los temas de la metamorfosis señale la secuencia correcta vamos a ver no era un sueño perdón sobre los temas de la secuencia correcta uno desarrolla principalmente el tema de la deshumanización con Gregorio Samsa ¿vamos a tener el tema de la deshumanización? sí ¿el asunto se centra en un hecho real? no ¿presenta la alienación del hombre actual? obvio y es un tema principal es el autoritarismo el tema principal no trece la metamorfosis acá en este caso sería uno o perdón sería uno y tres la doce la e doce la e uno y tres ah no espérate a ver ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? ¿dice lo correcto o lo incorrecto? a ver confirma correcto ah ya claro uno y tres sí la clave sería uno y tres en este caso metafóricamente ¿qué hora es? trece a ver la trece la metamorfosis de Kafka plantea varios temas ah ya es un tema entre la realidad ficción la clave de la trece es la de lo cotidiano versus lo fantástico en la catorce obviamente ¿qué cosa jamás va a pasar en la metamorfosis? Gregorio toma el tren no lo toma Gregorio termina echado en la cama en la quince señalidad incompatible con el vanguardismo europeo ya su máxima aspiración es el cientificismo artístico es decir la C dieciséis afirmación correcta sería la D dedo y diecisiete la D explotación laboral la D también listos señores si tienen la dirección de cuisis entren 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 y con eso tendríamos todo el panorama de hoy y nuestra última clase y lo que es yo me despido de ti chao chao chao